Estos son Tom Sloan, y su alma muy, muy cansada. Tom ha tomado el camino más largo para llegar hasta aquí. Siente como si hubiera subido corriendo a la cumbre de la montaña más alta del mundo. Pero ahora, que se pare en un momento para tomar aliento, lo único que ve es una enorme caída. Llega el frío nocturno, y no hay refugio a la vista. Y no veo otra alma en millas a la redonda. Es curioso que nunca te sientas tan solo, como cuando estás solo en una ciudad de 10 millones de habitantes. Es curioso como a la mitad de ellos, pueden verte sufrir, sin preguntarte si estás bien. Es curioso lo fácil que es perderse en una montaña de pesar, sin forma de bajar, excepto tal vez, saltando. Dios, lo lamento. La caída es más larga de lo que piensas. Dicen que eso es lo malo de los pecados imperdonables. Si caes al agua lo bastante fuerte, puede que sigas bajando. No me importa quién carajo seas. Lo mejor que puedes hacer por ambos ahora mismo es alejarte de mí. Si crees que estoy para salvaciones, bésame el culo y sigue por tu camino que yo voy a irme por el mío. ¿Qué? ¿Crees que quiero ser tu mejor amigo o algo así? Tengo suficientes problemas propios para querer ocuparme de los tuyos. Es solo que te vi aquí y pensé que no podría dormir esta noche si no intentaba ayudar. Culpa mía por tener conciencia si quieres verlo así. Mira, hagamos un trato. Cuentas tu triste historia en cinco minutos y cuando termines, me meto en mi auto y me largo de aquí. Aunque cambies de idea y quieras darme muchos millones de dólares por salvarte el triste trasero, me marcharé. No preguntaré tu nombre y tú no sabrás el mío. ¿Qué te hace pensar que tengo una triste historia que merece la pena oír? Es decir, ¿qué quieres de mí? Que le eche la culpa de todo a mi infancia, solo porque nuestra casa era como el día D con treguas ocasionales para poder tragar. Y a mí y a mi hermana Tina nos parecía lo bastante normal. Así que no nos importaba. Éramos soldaditos resistentes atrapados en mitad de la tierra de nadie. Y cuando nos dimos cuenta, pumba, papá se había ido y mamá decía algo de que ahora yo era el hombre de la casa. Tenía seis años, por el amor de Dios. Mi madre era así. Hablaba y no escuchaba. Supongo que mis piernas eran demasiado cortas para atrapar su pensamiento. Salía mucho. Hacía lo que quería para compensar el tiempo perdido con mi padre. Nunca tuvo dinero para una niñera. Así que nos dejaba solos a Tina y a mí. Y nos decía que nos portáramos bien. Mi hermana pequeña y yo solos. Solos en la casa a veces hasta pasada la medianoche. No me parecía tan malo. Al menos yo no era el único. Ni el último de la fila. ¿Te lo imaginas? Una pobre niñita con coletas. Y yo solía golpearla porque estaba tan asustado como ella. Así que fui al instituto. Y me hice un gran jugador de fútbol. ¿Sabes? Fui a la selección y jugué por todo el país. Tina venía a todos los partidos. Mi hermanita pequeña con sus correctores y sus coletas. Y si era solo lloviera. Lo triste es que yo no quería que estuviera ahí. Solo quería a mamá o a papá. Y en tantos partidos nunca vinieron ni una jodida vez. Tampoco es que importara mucho. Lo primero que hice al entrar en la universidad fue romperme la rodilla. Pero tenía 18 años y era indestructible. Así que sobreviví haciéndome el macho. Después de la universidad, ya sabes, te sigues creyendo indestructible. Aunque no lo eres. A pesar de los 10 kilos extra y los 6 arrestos por conducir ebrio. Tanta bebida a veces nunca está sereno del todo. Llegas a creer que, ya sabes, embriagarte 3 o 4 veces a la semana es lo que de verdad necesitas. Cuando cumplí los 30 me aferraba a la mentira de que yo podía parar cuando quisiera. Excepto que no podía pasar un solo día sin un trago. Mi apartamento parecía como si hubiera chocado con una tienda de licores. En algún punto intangible pasé de indestructible a autodestructible. Y me valió una mierda. El resto es lo típico. Pasé por dos matrimonios, tres niños, 10 de los grandes en pensiones y un millón de mentiras. Movié hábilmente todas las bolas de mentiras que había creado hasta agotar a los demás a medida que se me iban cayendo de las manos. Una tras otra. Y allí siempre estaba Tina. Mi hermanita que nunca se cansaba de recoger todas las que... Todas las porquerías que iban rodando debajo del sofá. El mes pasado perdieron la paciencia conmigo. Me refiero a mi familia. Organizaron una intervención. Ya sabes, tú sentado, un hombre maduro, borracho e inútil en una habitación que te recuerda lo patético que eres. Fue como estar en un centro de acogida. Con gente que fingía que le importaba. Para poder sentirse bien con ellos mismos. Pero lo único que hacían era soltar presión. ¿Qué te pasó, Tommy? Dijo mamá. Que tu padre y yo no te educamos bien. Que siempre nos cuidaron a mí y a Tina. Típico de mi madre. No paro de hablar sin tomar aliento entre las frases. No fuera a ser que yo dijera algo. Le dejé que se explayara mientras miraba a mi padre. Bueno. Creo que yo podía. Entendía por lo que estaba pasando, ¿sabes? Pero, ¿y tu hermana? O sea, tienes la mejor razón del mundo para vivir, ¿no? Murió. Te lo imaginas. A un conductor ebrio la arrolló. ¿Quieres saber cómo podría empeorar más? Bueno. Pues yo encontré la forma. Me emborraché y fui conduciendo a su funeral. Y me pasé todo el rato temblando. No por mi dolor, sino porque quería acabar para poder beber más. Mi hermanita. Lo menos que podía hacer era honrarla por un día. Pero hice menos que eso. No pude, no pude. No pude hacerlo ni una maldita hora. Te diré algo, amigo mío. Te envidio. O sea, estás aquí tan alejado de Dios. Crees que ya has caído tanto que un poquito más no importará mucho. ¿Por qué demonios dices esas estupideces? Es que acaso le he contado mi vida a un puñetero fanático celestial. Te diré por qué estás asustado. Porque estás tan alejado de él que crees que estás solo. Oh, pero si decides ir a él, su amor perfecto será más dulce. Te lo prometo. Si realmente conocieras a Dios, si le abrieras tus ojos y tu corazón, todo cambiaría. Te diré un secreto, Billy Graham. Dios no existe. Pero quieres que haya un cielo, ¿verdad? Tu hermana. Quieres que te esté esperando. ¿Cómo puede haber un cielo sin Dios? ¿Crees que no conozco la desesperación? ¿Crees que no he estado en el mismo sitio que tú más de mil veces? He tenido lo mío. Créeme. He visto hasta dónde puede caer alguien. Hace mucho le pasó algo parecido a mi hermano. Me llevó a un punto que empecé a dudar, como tú. Pero entonces vi a Jesús. Ajá. ¿Y luego qué pasó? No, no. Me refiero a eso. Me refiero a algo distinto. Que en verdad he visto a Jesús. Pero... Espera. Dios mío. Eso es, amigo. Bueno, yo he hecho mi parte. Esta noche, mañana, dentro de diez años, bueno, depende de ti. Puedes saltar o empezar con el resto de tu vida, o lo que sea. El trato era que tú decías lo tuyo y yo decía lo mío. Yo me metí en el coche y, bueno, seguía conduciendo. Así, ya no tengo que preocuparme por ti. Solo eres otro rostro en la multitud. Y además, estoy mal estacionado. Maldita sea. Estos son Tom Sloan y su alma muy, muy cansada. Durante mucho tiempo, Tom estuvo perdido en una fría montaña de alimentaciones. Llegó al punto en que estaba dispuesto a rendirse, tumbarse sobre la nieve y cerrar los ojos un rato. Pero tal vez, y solo tal vez, creé haber encontrado una manera de regresar a casa. Era mentira. El engaño llega en muchas formas, Tom Sloan. Una falsedad. Una misión. Un truco. Esta noche fuiste engañado. Te hicieron imaginar que ahora ves a Dios en su gloria inmaculada. Pero no es a Dios a quien ves. Es la redención. Una oportunidad de salvar tu cansada alma, antes de entregársela al diablo en persona. La verdad es que habría saltado de no ser por un milagro. Miraste a los ojos de un ángel. Hace mucho tiempo, como una guerra en el cielo, Lucifer, el ángel, estrella de la mañana, fue exiliado a la tierra por sus pecados. Y si al creer en el abismo, en la desesperación, en el odio, todo eso se cobra a una venganza. La lucha eterna entre el bien y el mal, ha continuado desde entonces. Incesante. Y cuando Dios creó a la humanidad, se trasladó a un nuevo campo de batalla. La tierra. En nombre del Dios y del diablo, los caminos de incontables almas humanas se han desviado. La integridad de la humanidad ha sido violada. Y ahora, cuando la batalla final se acerca, un vil engaño se ha perpetrado contra la humanidad. Los ángeles son enviados a la tierra y ejecutan milagros. Para parecerse a los abrigidos en su momento de necesidad. Moverse bajo designios misteriosos. Interferir con el orden natural de las cosas. Por una sola razón. Adquirir los derechos de almas humanas. Tom Sloan. Eso incluye la tuya. Pero ahora, hay una nueva dinámica en la batalla. Un cambio en el poder. La misma naturaleza entregado en la refiega. El agua y la tierra. El aire y el fuego. Ella me ha tomado en su seno. Y me ha restaurado. De forma en que sea su campeón. Ahora, soy el rojo y el negro. La encrucijada del bien y el mal. Soy Spawn. Resucitado. Mi misión es devolver equilibrio a los asuntos de los hombres. Cuando viniste aquí esta noche. No tenías más propósito que el elegido por ti. Estabas dispuesto a arrojar tu alma al abispo. Cuando apareció un ángel para alejarte de tu camino. Para reclamar tu alma de forma que pudiera alimentar el aparato bélico del cielo. Pero tienes derecho a elegir tu camino, Tom Sloan. Te ayudaré a volver a la forma en que eras. A la forma en que debías haber permanecido. Sin interferencia. Juntos. Restableceremos el equilibrio. Y ahora. Volvida. Dios. Lo lamento tanto. Tom siente el viento. Cayendo. Llevándolo hacia casa. Su alma grita con la alegría de abrir los brazos y caer en cada junto a la montaña. Abajo. Oye la llamada seductora de las aguas frías y negras que esperan envolverlo. Piensa en un sitio cálido y seguro. En los brazos de su propio ángel. Y mientras extiende las alas para recibirlo. Imagina que vea algo muy extraño en las apiñadas estrellas de arriba. Casi. Parece un rostro. Incluso en los días del boom. Esta ciudad no fue gran cosa. Entonces no era más que una etapa intermedia entre las ubicuas torres de perforación y una autopista que conducía a algún sitio mejor. Un sitio para que los mecánicos descansaran un rato. Para beber. Y jugarse el salario. Como burger o stator. Pero con tos de fumador. Dicen que hace 15 o 20 años esto estaba lleno hasta los topes después de las 5 de la tarde. Pero ya no. Hoy en día. Ya es una suerte que haya 5 o 6 personas a la semana. Porque cuando se secó el petróleo y la ciudad murió. Solo quedó una mancha. Kerry lleva aquí desde que la industria del petróleo se lo pensó mejor y se largó. Cuando lo piensa. Se considera una especie de pastora para las almas perdidas. Es como si compartiera un vínculo. Ella y todos estos tosudos resistentes. Todos y cada uno de sus días. Tiene un acuerdo tácito con todos. Ella se atarea y coquetea. Y hace las mismas viejas preguntas. Y ellos siempre le dan las mismas viejas respuestas. ¿Quieres más café? Dice. No, gracias. ¡Qué verdad! El tipo callado de la barra es casi el único cliente habitual de Kerry. Últimamente. Lleva viniendo los últimos 20 años o algo así. Desde poco después de que ella empezara. Es un alma extraña y triste pero inofensiva. A veces se sienta durante horas bajo la tele sin hablar con nadie. Kerry tiene la sensación de que la miraba a ella, tanto como a la pantalla. Pero como ya no es un big pollo, la intención no le molesta. Tampoco es que los que vienen por aquí tengan mucho que ofrecerle. Nadie le habla. Prácticamente ella es la que intenta hacer la conversación. Excepto este día. ¿Tú qué opinas? Curiosísimo. El tipo callado lleva treinta y tantos años viniendo. Nunca le ha preguntado su nombre y nunca le ha dicho el suyo. Se sienta en la barra. Bebiendo café pero rechazando siempre la segunda taza. Disfrutando el espectáculo gratuito. En todo ese tiempo no recuerda que dijera nada excepto... No, gracias. Me refiero a la conciencia del chico. El insecto. ¿Qué opinas sobre el Pinocho? ¿Acaso es un grave defecto de Pinocho el tolerar las amonestaciones de otro? ¿O la culpa es de Gepetto? ¿Qué hace un niño de madera y no le da una guía? Ella me responde que no es Shakespeare. Que es solo una historia. Pero todos los propósitos de Dios se esconden en una historia, Carrie. Ella me dice que nunca ha oído una historia que ayudara a pagar el alquiler o a ganar la lotería. O a lavar los malditos platos. Y menos ayudarle a encontrar su lugar en el mundo. Pues entonces me gustaría contarte una, Carrie. Cuando Carrie se toma un momento para pensar, a menudo le gusta imaginar cosas sobre sus clientes. ¿De dónde vienen, quiénes son, ese tipo de historias? El tipo de la barra siempre se figuró que era un soldado en el centro de veteranos de la esquina. Siempre parecía cansado. Como si hubiera estado en una guerra. ¿Me permites contarte la historia, Carrie? Carrie gruña en respuesta y enciende un cigarro. Claro, le dice. Como si tuviera algo mejor que hacer. Al principio, hubo un enorme vacío. Una extensión de desesperación. Y entonces, hubo algo. Y entonces, hubo Dios. Pero algún tiempo después hubo una guerra en el cielo. La historia no es gran cosa en realidad. Es religiosa como una parábola. Hay muchos ángeles y uno de ellos altera el sistema establecido y Dios. Que en realidad no parece tan agradable pero Carrie siempre ha tenido sus dudas. Desde que fue por primera vez a la iglesia. Le da una patata. El caso es que este ángel. La estrella de la mañana o algo así es como se le llama. Pierde la guerra y le dan para el pelo por pasarse de listo. Y empieza a caer del cielo. Y en serio, fue una dura caída. Al final, este ángel se convierte en el diablo. Y él y Dios se ensarzan para siempre y jamás. Se pelean por las almas de la gente. Es algo así como que el que tenga más puntos gana al final. Dios empieza a hacer planes y se inventa mogollón de religiones. Para que la gente elija el cielo. Pero es solo política. Mientras el diablo crea un puñado de soldados para que luchan por él. Legiones de condenados pecadores mortales que hacen su trabajo sucio. Solo que un día, completamente por accidente. El diablo hace a un soldado que no quiere luchar por él. El nuevo es como un desertor. Decide que todos los seres buenos y malos están agotados. Así que prefiere ser una tercera fuerza en el universo. Signifique eso lo que signifique. Pelea con los ángeles y con los demonios de vez en cuando. Pero pronto pierde el entusiasmo. Empieza a preguntarse si está haciendo lo correcto. Lo peor es que de pronto descubre que odia estar completamente solo. Esa es más o menos la historia por lo que Carrie puede entender. Siempre pensó que estaba un poco chiflado. Pero sería algún fanático religioso o algo así. Pues se equivocaba. Está como una cabra. Demende. Para que veas que nunca se sabe cómo es la gente. Ella me responde que no es la peor historia que ha oído. Pero es que nunca se ha ido mucho en el rollo religioso. Que es extraño. Que todo el tiempo que lleva mirándola. Bueno. Que llevo mirándola. Nunca le había dicho una palabra hasta el día de hoy. Me toma la mano y me pregunta qué es lo que me hizo cambiar. Así que tengo que ser sincero con ella. Al menos este último momento. Con Carrie. Un hombre siempre debería ser sincero con su conciencia después de todo. Solo ahora permito que Carrie recuerde de donde ha venido y donde ha estado. Fue hace veinte años. O fue hace solo unos minutos. Cuando estaban a punto de cerrar la cafetería. Había llovido toda la noche. El cocinero Tom. Optó por el mal menor y cerró pronto. Como si eso hubiera cambiado algo por el amor de Dios. Carrie. Había oído un rugido afuera. Cuando estaba a punto de cerrar la puerta. Entraron riendo y berreando y disparando a todo lo que venían. Podía subir sus gritos extrangulados. Diablos antiguos y corruptos burbujeando en sus gargantas secas. Ahogados por sus exteriores humanos. Había algo raro en sus ojos. Y algo aún peor. En sus mentes. Las cosas que te hicieron. Peor de lo imaginable. No sabía que el sufrimiento podía ser tan inmenso e implacable. Encontraron formas de tortura que no podrías haber soñado. Ni tú, ni yo. Ni el mismo demonio. En aquellos agónicos momentos. Comprendí la perversidad. La maldad y el dolor de la creación. Por favor. Deseaste. Por favor mátenme y pónganle fin a todo. Ellos esperaron hasta que terminó de decir esto. Hasta que tú terminaste de decirlo. Antes de hacer los honores. No fue culpa tuya, Carrie. Te llevaron antes de tu hora. En estos momentos. Estás muriendo en el suelo frío y cubierto de cristal. Empapada de lluvia y de tu propia sangre y vilis. Son tus últimos momentos de vida difuminándose. Nunca tuviste la intención de verte atrapada en el fuego cruzado de la batalla que ruge en el cielo y en el infierno. No permitiré que sea tu destino. La pandilla que te atacó esta noche está poseída por demonios. Tras haber intentado torpemente invocar espíritus malignos. La invocación salió mal. Para restablecer el equilibrio. Te he permitido que experimentes lo que habría sido tu vida natural en estos escasos segundos. Carrie. ¿Crees que has vivido otros 20 años o más trabajando en la cafetería? Pero hoy. Hoy es tu último día. Ojalá pudiera haberte dado más. Pero entonces habría sido yo quien interfiriese en el orden natural de las cosas. Debería haber confiado en ti. Y tú habrías sido mi conciencia. Carrie. Ha estado pensando en la lluvia. En cómo le afecta a los huesos. Siente un tirón en el pecho que le recuerda dos paquetes. Los paquetes diarios durante 40 años. Esos de cigarrillos que fumaba tan tontamente. Recuerda haber servido otra taza al tipo y haber contestado a su pregunta. Después de pensarlo un poco. Dijo que estaba muy claro que el niño de madera tenía suerte de poder hablar con alguien. Sin su conciencia no habría tenido a nadie en absoluto. En cuanto a tener razón o no. Bueno. Eso lo decidirá Dios. ¿O no? Gracias. Le dije. Y al marcharme dejó una propina de 5 pavos. 5 dólares. Por una cuenta de 50 centavos. Y de repente. Me pregunta a dónde iba. Y le dije que no estaba seguro. Pero que no volvería. Y justo después de eso. Su dos se volvió roja. Se cayó al suelo. Y no volvió a levantarse nunca más. Y no volvió a levantarse nunca más. No. No. No.